Hola, hola mis amigos, qué bueno tenerlos de nuevo en este, tu canal informativo real. En esta ocasión con una noticia muy pero muy fuerte y contundente porque aclara, desvela lo que de verdad sucedió en la visita del príncipe Harry a su padre Rey Carlos III. Sobre todo porque nos ayuda a terminar de desmontar algunos rumores que están por ahí muy pero muy fuertes y como siempre aquí con fuentes verídicas te vamos a contar todo lo que sucedió. A tal efecto nos vamos entonces a la página web hellomagazine.com de la revista Hola que quizás así la vemos en alguno de nuestros países. Nos comentan que la princesa Eugenia fue vista nada más y nada menos que con la ex mujer del príncipe Harry, su ex novia, la señorita Crescida Bonas que ha sido amiga de la princesa de York desde hace muchísimos años atrás. Cabe destacar que la princesa Eugenia había tratado de guardar muchísimo, muchísimo hermetismo después de que se supiera el cáncer de su tío Harry Carlos III al cual se sabe que le guarda muchísimo cariño. Sin embargo ya hay fotos entonces donde la muestran muy amigable, de manera muy fraternal, saliendo de un pub en Notting Hill, en donde se le ve entonces a Eugenia luciendo otra vez ropas de moda, un abrigo de tartán, mallas salidas de Eugenia en este caso, buscando tratar como siempre pasar esa percibida pero también estar a la moda, es una princesa al fin y al cabo. Sabemos que Eugenia también está pasando por días muy difíciles después de que a su madre Sarah Ferguson le diagnosticaron un cáncer de piel, por lo cual aún menos había tenido apariciones públicas. Sin embargo en esta ocasión saliendo de este local nocturno en Notting Hill habría aprovechado de aclararle a un conjunto de reporteros que estaban en las afueras que primero, ante la pregunta de si era cierto que el príncipe Harry se fue, se marchó de Inglaterra después de una pelea acalorada con su padre, el rey Carlos III, la princesa de York marcó un gesto monumental con el que dejó claro que eso era totalmente falso por consiguiente es mentira que el príncipe hubiera peleado con su padre dando entonces la razón a algunas versiones que sostienen que lo que sucedió con esa visita tan corta fue que el rey venía de hacerse un estudio, venía muy agotado y quería marcharse entonces a su casa en Clearance situación ante la cual el príncipe obviamente no le pudo acompañar por las distancias sabiéndose que tenía que partir en tan solo unas horas después para acompañar a su esposa y a sus hijos en la amenaza, ante la amenaza que había de inundaciones en la cercanía de su hogar posteriormente le han preguntado a la princesa de York, Eugenia si es verdad que el príncipe Harry entonces podría regresar próximamente a Londres al dejar claro que no había peleas dejando también saber entonces la hija de Sarah Ferguson que eso es totalmente cierto amigos sabemos entonces de primera mano de fuentes fidedignas que el príncipe Harry podría planear nuevos viajes puede ser en las próximas horas, tal vez en los próximos días sabemos que la semana que viene el hermano del príncipe Guillermo estará en Canadá junto a Megan realizando unos eventos a favor y en beneficio del colectivo que se ha retirado del ejército, de los veteranos pero también hay seguridad máxima sobre la preocupación del príncipe entonces fíjense como la princesa de York desmonta de manera monumental en una espontánea salida en Notting Hill y un abordamiento definitivamente inesperado por paparaxis marcando y destacando que el príncipe Harry no peleó con su padre sino que más bien se encuentra el pendiente de su salud a su vez deja clarísimo, clarísimo que el príncipe podría volver a Londres de un momento a otro por lo tanto se desmontan muchos rumores, sale a la luz de verdad y una prima preocupada, contextualizando ahora ya no en la parte monárquica sino en una familia una prima preocupada por uno de sus primos favoritos ha dejado claro que él mismo tiene un buen corazón y no todas esas patrañas que han habido por ahí entonces te pregunto qué piensas, qué opinas, dímelo acá abajo en el cuadro de comentarios esperabas conocer de primera mano que el príncipe Harry no peleó definitivamente con su padre sino que más bien planea volver a Inglaterra en próximos días déjamelo saber acá abajo en el cuadro de comentarios y eso sí, dale me gusta a este vídeo porque el amor y la verdad siempre van a llevarlas de ganar a ti te envío un abrazo lleno de amor, de cariño, de felicidad y de mucha buena vibra hoy es viernes amigos, hay que celebrar llegó el fin de semana, vamos a darle la bienvenida con mucha felicidad en nuestros corazones te envío un abrazo lleno de amor y de cariño como siempre y te recuerdo que eres la mejor persona del mundo entero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!